Recordaré aquella cruz donde sangró y murió Jesús. Heridas que por mí sufrió, crucifica a los salvados. Su cuerpo envuelto en dolor. En el sepulcro reposó, en soledad él se quedó. Jesús, Mesías, el Señor. Alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Pero al tercer amanecer, un gran estrés nos escuchó. ¿Dónde está muerte, tu aguijón? Cristo Jesús resucitó. Alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré. Eternamente te cantaré. Señor, Señor mi Dios. Muy pronto Él regresará. Su rostro resplandecerá. En su presencia estaré. Y cara a cara le veré. Saludaré. Señor, Senhor, Señor. E veya... La enseñanza, el Señor,markederna, Amén, verte cantaré, Señor, Señor mi Dios, alabaré al Señor mi Dios. Tu nombre yo proclamaré, eternamente te cantaré, Señor, Señor mi Dios, Señor, Señor mi Dios. Amén.